Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por haberos apuntado a participar en este webinar en el que os vamos a intentar explicar el nuevo programa que hemos lanzado desde SPRI, que es el BDH Conexio. Me voy a presentar, soy Susana Larrea, trabajo en SPRI en el Departamento de Iniciativas Estratégicas y llevamos la coordinación del BASC Digital Innovation Hub. Os voy a dar primero unas breves instrucciones, como no somos tampoco muchos, pero os voy diciendo que por favor tengáis todos el micrófono apagado, pero veo que ya lo tenéis todos. Que si tenéis alguna pregunta me la hagáis a través del chat y luego Irene, que es nuestra compañera de la Secretaría Técnica, me las irá trasladando. Y bueno, ya os avisamos de que el webinar se está grabando para poderlo, pues para que se pueda hacer luego difusión por si alguien nos ha podido conectar. En principio, bueno, vamos a intentar hacerlo en media hora, os voy a dar un breve contexto de qué es el BASC Digital Innovation Hub y luego ya pasaré a explicaros el programa de ayudas y dejamos las preguntas para el final. Bueno, pues en principio, bueno, pues ¿qué es el BASC Digital Innovation Hub? Bueno, pues es una red conectada de activos y servicios que ya existían en el País Vasco a lo largo de un montón de centros tecnológicos y universidades que forman parte de él. Y los objetivos para apoyar a las empresas a la transformación digital y sostenible. Es esta infraestructura o agrupación de infraestructuras está dirigida a la formación o la investigación y testeo y validación de tecnologías de producción digitales y sostenibles que hemos puesto a disposición de las empresas. Y todo este ecosistema, o sea, aúna a los principales agentes de transformación digital que existen ya en el País Vasco en los ámbitos de las competencias digitales, innovación y apoyo en la búsqueda de financiación. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, como os he comentado, pues sobre todo es proporcionar a las empresas industriales, especialmente a las pymes, las capacidades tecnológicas que necesitan para hacer frente a los desafíos de la transformación digital sostenible. Esa es un poco la imagen que resume en qué consiste o cuáles son los miembros del BDIH a día de hoy. Está organizado en cinco nodos temáticos, que como veis son robótica flexible, fabricación aditiva, ciberseguridad, máquinas inteligentes y conectadas y materiales avanzados. Luego tenemos un sexto nodo que es un poco diferente, que es el de Data Driven Solutions, donde mostramos casos de uso de empresas industriales que ya hayan incorporado soluciones más digitales y basados en datos. El resto de los cinco nodos temáticos, bueno, ahí veis cuáles son los miembros y los que son los propietarios de los activos. Y como pone ahí en la traspa, como podéis ver, el BDIH realmente es copropiedad de todos estos centros tecnológicos, centros de formación profesional de universidades, que cuenta con el apoyo del gobierno vasco y de SPRI, que estamos coordinando toda la organización y la puesta en marcha del BDIH. Y todos estos miembros lo que han hecho es poner a disposición de las pymes sus activos y su conocimiento para ayudarles en este cometido. En principio, los servicios que se ofrecen desde el BDIH son asesoramiento técnico económico, diseño prototipado y validación y formación sensibilización. Esos tipos de servicios están incluidos dentro de lo que se llama Test Before Invest, que está así acuñado desde Europa, que es el testeo y validación antes de empezar a invertir. Y luego también damos servicios de networking, de apoyo a la búsqueda de la financiación, etc. Bueno, esto es un poco volver a repetir cuáles son los nodos temáticos en los que están agrupadas las diferentes capacidades y activos del BDIH. Y ahora ya vamos a centrarnos en el programa de ayudas. Bueno, el programa de ayudas que salió el martes es un programa que va dirigido a ayudar a las empresas en un primer contacto, por eso se llama BDIH Conexion, con esta infraestructura, agrupación de infraestructuras, para intentar, bueno, primero darlo a conocer, ver una primera aproximación a las empresas y hacerles un primer asesoramiento de cómo se le podría ayudar. El plazo de presentación, como veis, es hasta el 22 de octubre, es un plazo muy ajustado y el motivo por el que este programa va a ser un poco así como a contracorriente, bueno, pues en primer lugar estaba previsto haberse publicado sobre Semana Santa o sobre todo antes de verano, pero con el tema del COVID en el gobierno más que se paralizaron todos los programas que no fueran dirigidos a la recuperación del COVID y por eso se ha retrasado. Y el tema es que es un programa piloto que se saca por primera vez y de forma piloto para ver qué respuesta hay por parte de las empresas, que tiene un presupuesto limitado, como veis son 450.000 euros, y el problema es que lo hemos sacado, el presupuesto que tenemos es presupuesto del 2020, que para las administraciones públicas ese tema es importante porque significa que si el presupuesto es de 2020, tenemos que agotar el presupuesto dentro del ejercicio y no lo podemos trasladar el año que viene. Por lo tanto, todas las solicitudes, ejecución y liquidación de los proyectos se tiene que hacer dentro del 2020 y por tanto, por eso os animamos a que si tenéis pensado acudir, lo hagáis cuanto antes. El público objetivo, los beneficiarios son las industrias manufactureras vascas y también las empresas de servicios conexos a la industria. El objetivo, como ya os he comentado, es apoyar el acceso, conexión y conocimiento de esta infraestructura para experimentar y testear, que es el BDIH. El principio, ¿cuáles serían las actuaciones subvencionables en este programa? Bueno, pues serían los proyectos de acompañamiento técnico, técnico y económico, liderados por, o sea, que llevados a cabo por empresas industriales manufactureras y también empresas de servicios técnicos llegados a la industria, cuyo objetivo, cuyo entregable, digamos el objetivo, que es lo que queremos conseguir con este proyecto que hagan las empresas, sería o elaborar un plan de acción para incrementar su capacidad de absorción de tecnologías, es decir, un plan de acción para incorporar alguna de esas tecnologías, o realizar una prueba de concepto de estas tecnologías en caso de que ya sea una empresa que esté en un estado más avanzado y ya sepa qué tecnología es la que le conviene y ya haya decidido incluso qué incorporar, lo que ya necesitas hacer una prueba de concepto antes de realizar la inversión. O sea, que un poco los dos entregables serían los que podrían estar subvencionados en este programa. El plazo máximo de ejecución es de dos meses desde que se notifica la resolución, porque ya os he explicado cuál es el motivo que tiene que realizarse y ejecutarse dentro del 2020 y los proyectos se tienen que enfocar al diseño de este plan de acción o de la prueba de concepto de las tecnologías, de los cinco nodos temáticos que os he comentado antes, que son aplicación aditiva, ciberseguridad, máquinas inteligentes y conectadas, materiales avanzados y robótica flexible y colaborativa. Por otro lado, bueno, nos admiten como acciones subvencionables productos y servicios que estén en el catálogo de la empresa, o sea, que sean realmente ofrecidos también por la empresa beneficiaria, es decir, lo que queremos es que sea una empresa que no se dedique a este mundo, sino que sea empresas industriales de producción que lo que quieran es mejorar un proceso, un producto proceso o solucionar un problema que tengan gracias a la incorporación de estas tecnologías. El presupuesto, como ya os he comentado, es de 450.000 euros y la forma de otorgarlo o de forma de resolver va a ser por otorgamiento sucesivo. ¿Eso qué significa? Por orden de llegada. Siempre y cuando se cumplan primero las condiciones establecidas en el programa, tanto desde el punto de vista administrativo o legal, como desde el punto de vista de una evaluación mínima que vamos a hacer del proyecto que cumpla una serie de requisitos, son cuatro criterios de evaluación que los tenéis en la normativa, pero bueno, en principio, pues que se explique bien que haya una buena explicación de cuál es la motivación para realizar el proyecto o el problema, una buena descripción y una buena memoria presentada y luego ya, bueno, pues efectivamente ya sí que haya un proyecto presentado o que la oferta que presente el miembro del BDIH que vayas a contratar que sea correcto. La subvención será de hasta el 80% de la subcontratación que se haga a la gente del BDIH, pero con las siguientes cantidades mínimas, máximas, perdón, que son 12.000 euros en caso de que se contrate a un único agente del BDIH, hasta 20.000 euros en el caso de que se contraten a dos o más agentes y luego hay una posibilidad que además de contratar a un miembro del BDIH, es del BASC Digital Innovation Hub, es que estamos estableciendo una red de colaboración con otros DIH europeos y esto es por un tema que, bueno, que está promovido por la Comisión Europea que quiere que haya colaboración entre los diferentes DIH europeos para que haya intercambio de competencias y complementariedad en la especialización de los DIH, de forma que si una empresa vasca cree que uno de los DIH europeos, que también están mencionados en la normativa, con los que hemos formado un convenio, le puede solucionar también su problema, también podrían contratar a este DIH europeo. En este caso, la cuantía sería superior en 3.000 euros, serían 12.000 para la elaboración del proyecto y se dejarían hasta 3.000 euros por si fueran necesarios gastos de viaje o bien de los miembros del DIH o de la empresa al DIH, o sea, pueden ser de nuestros sentidos. Luego, un requisito o una particularidad de este programa es que solo se admite una solicitud por entidad. Bueno, esto es un tema que nos ha venido un puesto desde el departamento legal, porque al ser la forma de otorgamiento sucesivo de llegada y, por tanto, es hasta agotamiento presupuestario. Esto no lo he comentado antes, pero también es importante. Es decir, está abierto el programa hasta el 22 de octubre si no se ha agotado el presupuesto, porque como es por otorgamiento sucesivo, a medida que las empresas vayan representando solicitudes y se vayan aprobando y resolviendo, se va agotando el presupuesto, con lo cual, por eso os animo a que si ya tenéis algún proyecto en mente, lo presentéis cuanto antes. Y solo se permite una solicitud por entidad por el hecho de ser un poco equitativos y que no llegue a una empresa y que haga 15 solicitudes y se lleve la mitad del presupuesto del programa. Luego, las ayudas se van a conceder dentro del régimen de Mínimes, porque, bueno, se va a tratar de un proyecto, de un programa piloto que se saca por primera vez y que no sabemos qué aceptación va a tener o no. El tema de, bueno, si no se hace a través del régimen de Mínimes, hay que comunicar el programa a Europa para que nos lo acepten. Entonces, bueno, el trámite era todavía cada vez más largo y, entonces, bueno, vamos a hacer así. Así que, bueno, para los que no sepáis lo que es, bueno, pues ayudas de Mínimes significa que la empresa no puede haber recibido más de 200.000 euros en los últimos, creo que son tres ejercicios y eso, digamos, que para Europa ya garantiza que como los impuestos no son muy elevados, no van contra de la libre competencia. Por otro lado, estas ayudas, sin embargo, sí que se podrían acumular a otro tipo de ayudas que pueda tener la empresa con otros programas de ayudas, siempre y cuando se respeten los límites legales de intensidades de ayudas en las medidas de superlídeas subvenciones. ¿Cuáles son los gastos elegibles? Bueno, pues para este programa de ayudas, los gastos que son elegibles realmente son los de contratación del miembro del BDIH elegido. Dentro del BDIH, bueno, pues tenéis dentro de los distintos nodos a los que os podéis acercar, en cada nodo hay diferentes miembros, que los veréis en la aplicación desplegable y, bueno, y de todas formas, si no sabéis cuál elegir o no, o sea, si no, pues podéis poneros en contacto con nosotros para que os expliquemos bien cómo funciona, porque luego, además, en cada nodo hay un coordinador. Es decir, si una empresa está perdida, yo no sé a cuál elegir, porque no tengo ni idea de cuál es el que mejor me va a arreglar. Bueno, pues os ponéis en contacto con nosotros y os ponemos en contacto con el coordinador de cada nodo y os ayudará a realizar la solicitud. En el caso de que se contrate un BDIH europeo, bueno, pues lo mismo, también son elegibles las subcontrataciones y, en este caso, además, como os he comentado, los gastos de guía. Lo que no son elegibles son los gastos de la mano de obra interna. Y, a lo mejor, algunos ya estáis acostumbrados a otros programas de ayuda, por ejemplo, la CITEC, donde se subcontrata, perdón, donde se subvenciona, tanto la mano de obra interna, que, además, principalmente en los proyectos de IMAX-D, precisamente, es el máximo, no suelen ser la mayor parte del presupuesto del proyecto y se admite subcontratación. En este caso, lo único que se subvenciona es, precisamente, esa subcontratación o esa contratación del miembro del BDIH. Y, luego, los gastos que son elegibles, en principio, lo normal o lo habitual en los programas de ayuda es desde el momento de que se solicita la subvención. Pero, en este caso, bueno, pues nos han dejado hacer un poco excepción a lo que es el efecto incentivador del programa de ayudas y sí que nos dejan que se puedan admitir gastos de vengados desde el 1 de enero del 2020. Es decir, que si ya alguna empresa tenía en marcha un proyecto y justo estaba trabajando con alguno de los miembros del BDIH y cree que su proyecto puede encajar dentro de este programa, se le permitiría hacer la solicitud siempre y cuando sea desde el 1 de enero del 2020. Luego, bueno, esto ya os he comentado, que no son gastos elegibles los trabajos internos del solicitante. ¿Quiénes son las empresas que pueden solicitar? Bueno, pues son las empresas vascas o que tengan un centro de actividad en el País Vasco y que realicen el proyecto desde ese centro de actividad y que tengan un estendado de alta en un epígrafe del IAE, que sea un epígrafe industrial, o sea, que le pueda demostrar que es empresa industrial y que contrate a un agente del BDIH o a varios. ¿Y quiénes no pueden acceder? Bueno, pues todas aquellas nos voy a liar, todos los que no cumplen todos los requisitos que están detallados en la ley de subvenciones y pues eso no está corriente de todas las deudas, estar en crisis, etcétera, etcétera. Y luego que estos requisitos, tanto para poder acceder como para tener que cumplirse hasta que se liquide la subvención. En cuanto al procedimiento para la solicitud de ayuda, bueno, pues hemos habilitado dentro de la web de Esprit, como suele ser habitual para el resto de programas, pues una aplicación informática a través de la que vais a acceder a través de este link, o bueno, lo podéis encontrar en la web de Esprit. El programa, como os he comentado, es BDIH Connection. Y entonces os va a llevar a una aplicación que creemos que es bastante sencilla de completar. Para eso sí, os aviso que es necesaria la solicitud a través de firma electrónica. Con lo cual, aquellas empresas que a lo mejor, los que ya trabajáis habitualmente con Esprit, lo tendréis todas ya instalado, pero los que sea la primera vez, pues es un trámite que es mejor que lo vayáis gestionando, porque sin firma electrónica no se puede realizar la solicitud. Y luego, en cuanto a la documentación que hay que acompañar, la verdad es que hemos intentado simplificar lo máximo posible. Realmente solo hay que acompañar, o bueno, la declaración responsable que realmente se autorrellena al rellenar la aplicación informática, y lo que hay que adjuntar es el poder notarial de la persona del representante legal, el mix de la empresa, y luego la memoria del proyecto, que realmente ahora vais a ver, que os voy a explicar un poco la aplicación, se va rellenando a medida que vais complementando las diferentes pantallas por las que os va llevando el programa, y lo único que sí se da opción, el que quiera, adicionalmente presentar una memoria más extendida. Ahora, eso sí, es muy importante que todos los campos de la memoria, o sea, de lo que es la aplicación, estén completos. Es decir, no se puede poner en los campos ver anexo, ver anexo, y luego adjuntar un PDF. O sea, eso no sirve porque no podemos evaluarlo así. Es decir, para la evaluación tiene que estar la información mínima requerida en cada uno de los apartados de la aplicación. Luego, para enseñaros un poco cómo es, bueno, pues esta es la portada de entrada. Los que no hayáis registrado nunca en los programas de Split, tenéis que registraros en el botón de la izquierda, y luego ya, si no, entráis en el centro de acceso a solicitantes. Ese es el menú que tiene la aplicación, que es el que se detalla todo el contenido que vamos a pedir para presentar el proyecto. El primero es de datos de empresa, de la entidad, de la actividad económica y del representante legal, los datos administrativos. Luego, perdón, en el siguiente me falta, bueno, el de definición del proyecto, que simplemente es, bueno, pues darle un título para que nosotros podamos identificar el proyecto y una breve descripción de un resumen de en qué consiste el proyecto. Luego, en cuanto a los agentes del BDH, en ese sí me quiero detener, bueno, pues aquí hay que ir seleccionando, como os comentaba antes, de qué nodo va, o sea, de qué tecnología va a ser nuestro proyecto, por lo cual tenemos que elegir de qué nodo, pues por ejemplo, en este caso, el ejemplo es materiales avanzados, y dentro de materiales avanzados luego hay un desplegable con todos los miembros, es decir, todos los agentes que forman parte de ese nodo, y en este caso, pues la empresa que va a solicitar va a seleccionar, por ejemplo, al Centro Tecnológico Occidente. Si una, si una, se supone que cuando, o sea, que cuando las empresas van a hacer la solicitud, ya previamente se han puesto en contacto con el nodo, es decir, esto ya se hace cuando ya, digamos, que el proyecto ya está redactado y articulado. ¿Por qué? Pues porque ahora vais a ver que uno de los documentos que hay que adjuntar también, o que se van a pedir, es la oferta de que sea la oferta técnico-económica que os ha hecho la gente. Entonces, si algunas empresas no sabéis, no tenéis conocimiento del BDIH, no conocéis nada ni cómo funcionan ni nada, os podéis poner en contacto conmigo, si queréis, si ya lo conocéis, os podéis poner en contacto con el coordinador del nodo que os corresponda, de la tecnología que queráis realizar el proyecto, pero vamos, que nuestra idea es guiaros y ayudaros en todo lo que necesitéis. O sea, que si estáis perdidos, podéis mandar también un correo electrónico y os vamos a orientar y os vamos a dirigir al coordinador y dentro de cada nodo, el coordinador es el que os puede ayudar a ver que dentro de todos los miembros del nodo os puede ayudar mejor a realizar vuestro proyecto. Es decir, vosotros no tenéis por qué saber de antemano quién os va a ayudar. O sea, que esta solicitud se supone que ya la hacéis cuando ya habéis decidido quién va a hacer el proyecto. En el caso de que vayáis a contratar a dos, porque va a ser un proyecto que lo van a hacer en colaboración de dos agentes, pues se daría de alta a otro nuevo agente y se pueden poner dos o los que queráis. Entrando ya en lo que es la memoria técnica, bueno, pues se tienen estos apartados que veis, pues primero es una descripción de cuál es el resumen del proyecto, de cuál es el objetivo, la definición de los objetivos y luego también ver cómo este proyecto está encuadrado dentro de la estrategia de vuestra empresa. O sea, lo que no queremos es que hagáis estos planes de acción en estos proyectos para que luego se queden en un cajón. O sea, lo que queremos es que realmente ver que vuestra estrategia está en mejorar, incrementar tecnologías, incorporar esas tecnologías, etc. La motivación para iniciar el proyecto, bueno, pues eso es la descripción de cuál es el problema, de la necesidad que habéis detectado y que motiva que realices este proyecto. Luego una descripción de las fases y tareas en las que se va a desglosar, es decir, cuáles son las distintas fases y la estructura de las fases y la descripción de las tareas. Eso os puede ayudar, digamos que esta descripción de fases y tareas realmente os la proporcionará a la gente que vais a contratar. El equipo de la entidad beneficiaria, ¿por qué nos interesa? Es decir, nos necesitamos que nos desgloséis, que nos digáis quiénes van a ser las personas dentro de la empresa, de vuestra empresa, que va a trabajar y que se va a involucrar en este proyecto. Como os decía, estos gastos de horas internas no son subvencionables dentro del programa, pero sí nos interesa conocer la involucración y la disponibilidad de personal y de recursos que va a poner la empresa para ejecutar este proyecto. Y luego también nos hace falta el desglose del equipo que va a proponer el agente del BDH que vais a contratar para saber con quiénes vais a colaborar. En cuanto a la oferta, la oferta que os comentaba, pues eso es la oferta que os va a hacer la gente que vais a contratar, donde tiene que, bueno, esto, digamos que esto son deberes para el agente que vais a contratar, es decir, esto, el agente que hayáis decidido contratar os tendrá que proporcionar una oferta con toda esta información y aquí habría que adjuntarla. En cuanto a esto es lo que os he comentado antes, que como el programa está sujeto al régimen de mínimis, pues si una empresa ha solicitado ya más proyectos o más algún otro programa que esté también bajo el régimen de mínimis, aquí tenemos que, hay que señalarlo. Y también si el mismo proyecto se ha presentado a algún otro programa de ayudas, por lo que os hemos comentado de que, bueno, que sí es compatible con otros programas de ayudas, pero siempre y cuando no se lleguen a los límites establecidos en la ley de subenclimes. Luego está la declaración responsable que os he comentado antes, que es que aquí ya veis que está totalmente redactada, solamente hay que clicar que se autoriza a que ESPRI verifique el epigrafo del IAE y visteis al corriente de Hacienda y Seguro Social y en caso de que no lo cliquéis se puede adjuntar, o sea que podéis optar por las dos opciones, o clicar para autorizarnos a que lo consultemos o si no, aportarlo. Aquí lo que nos va, en la documentación complementaria, lo que nos va a indicar es qué documentación obligatoria hay que presentar. La memoria técnica, como veis, no es obligatorio puesto que si ya habéis completado de forma extensa durante las diferentes pantallas toda la memoria técnica, si no queréis, esta es voluntario, pero si preferís añadir algo adicional o mejorarla o añadir algo que consideréis que puede ser beneficioso para la evaluación, aquí tenéis opción de adjuntar un documento. Y luego los documentos son obligatorios que son el NIF de la empresa y el poder notarial. Y luego, en este caso, los certificados de Hacienda, Seguridad Social y Actividades Económicas están marcados en rojo porque en la declaración responsable no estaban clicados la autorización. Si clicáis la autorización, aquí ya no estarían como obligatorios. Y nada más, simplemente al meterse en el apartado de datos pendientes, la aplicación nos indica si algún apartado de los obligadores lo habéis dejado en blanco para que lo completéis y si no hay nada en datos pendientes y si está vacío, le podéis ya dar a envío de solicitud. O sea, como veis, no es compleja la solicitud. Ahora sí es verdad que entiendo que la solicitud la tenéis que hacer una vez que ya habéis contactado con el BDIH, con el nodo correspondiente, etcétera. Con lo cual, si estáis conectadas a empresas que no conocíais previamente el BDIH y necesitáis que os contemos un poco más cómo funciona, estamos a vuestra disposición para poneros en contacto con los coordinadores, etcétera, porque digamos que se supone que este contacto inicial lo tenéis que hacer con ellos y una vez que ya recibáis la oferta o ofertas que vosotros decidáis a quién vais a contratar, ya es cuando hacéis esta solicitud. Luego eso, os animo a hacer todo cuanto antes porque como veis los plazos son muy limitados, efectivamente el proyecto tiene que estar ejecutado dentro del 2020 con lo cual no tenemos tiempo que perder y eso, os animamos a hacerlo cuanto antes. Os recuerdo que mi nombre es Susana Larrea de SPREE, me podéis llamar por teléfono preguntando por mí en SPREE o si no os dejo mi correo electrónico que yo creo que no lo hemos puesto en la presentación, que es slarrea arroba SPREE punto eus y sin más de cualquier edad podemos dar paso al turno de preguntas si ha habido alguna o si queréis hacer ahora en palabra lo que queráis. Sí, Susana. Sí. Sí, tengo una duda. Iñaki Maurto de Techniker. Es en relación con esa cláusula de que pueden ser proyectos comenzados en enero de este año. Tienen que ser proyectos que han empezado antes de la convocatoria incluso, pero que tienen que finalizar después de la resolución evidentemente, ¿no? O pueden que hayan acabado ya. Bueno, eso habría que hilarlo bien fino con la normativa. O sea, en principio la normativa pone que son elegibles los... O sea, que pone... O sea, si os lo leo exactamente, pone a sí mismo, son elegibles los gastos desde la... O sea, devengados o facturados a partir de la presentación de la solicitud, pero luego pone a sí mismo se admitirán gastos devengados o facturados antes de la presentación de la solicitud. Creo que te he contestado, ¿no? Si pone facturados... Vale, vale. Es que puede haber terminado también. Pero bueno, el espíritu sería animar a que empresas nuevas hagan proyectos nuevos. que lo que queremos animar con este programa es precisamente eso, que empresas que hasta ahora no conocían este tema es animar a que las empresas se animen a contactar con el... a conectar con el BDIH, a conocerlo y a... Bueno, pues eso, y a empezar a encontrar esas tecnologías. Gracias. Tenemos otra pregunta, Susana. Comenta... Pregunta... Sí, pregunta Ander Treviño que si el proyecto presentado ha sido presentado a otro programa de ayudas pero no ha sido seleccionado, ¿habría que notificarlo? O sea, si está... O sea, si no ha sido subvencionado, yo entiendo que no porque... O podéis ponerlo pero subvención cero, es decir, a ver, si queréis por transparencia poner que lo habéis presentado pero que... Pero que no ha sido apoyado. O sea, yo creo... A ver, creo, o sea, porque tampoco eso... Esto es un poco para cubrir el tema de que podamos comprobar que realmente los proyectos no estén sobrefinanciados. Realmente, si la resolución es negativa, yo creo que no habría obligación de notificarlo porque es como... O sea, no ha tenido ayudas. ¿Eh? Gracias, Susana. Estoy viendo. O sea, que en relación a los gastos elegibles pueden presentarse gastos como podrían ser materias primas o subcontrataciones varias. No, solamente es elegible la subcontratación a la gente. Es decir, aquí lo que estamos apoyando es la utilización del BDIH. No es un... No es un... No es un proyecto de I+. De al uso o donde hay un montón de gastos elegibles como eso, manos de obra interna, es decir, para... No, aquí es para... Digamos que es para conectar con el BDIH con lo cual lo único que se subvenciona es la contratación a un agente del BDIH. A ver si hay más preguntas. No hay más preguntas, ¿no? No veo más... No, Irene, yo creo que... Ah, sí. Tenemos una silla entre otras. Tenemos dos. ¿Puede ser beneficiaria una fundación que tenga dentro de nuestro IAE uno industrial? Bueno, esta pregunta... Bueno, sí. Susana, Sí, es sino yo la que he hecho, he formulado la pregunta. Soy de la Fundación Lantegui Batuac y había formulado esta pregunta directamente al teléfono general de la ESPRI y no me habían respondido todavía porque dentro de las beneficiarios no excluye que podamos presentarnos pero tampoco me surgen dudas. Bueno, yo, a ver, yo creo que por el tema del tipo de sociedad que sea, si quieres lo puedo, por la más seguridad, lo puedo consultar con nuestro servicio jurídico y te contestaría personalmente, pero yo entiendo que no hay problema. Vosotros os dedicáis a actividad industrial y si creéis que para mejorar alguno de vuestros procesos os podemos ayudar a través del BDIH, yo creo que vuestro proyecto sería bienvenido. Yo creo que no, sí que ponen en la normativa que no se pueden presentar empresas públicas. Pero, sí, no, no somos una empresa pública. Eso, que yo entiendo que no hay problema. Vale, perfecto, gracias. De nada, a ver, otra pregunta. En relación a los servicios de la gente del BDIH, así como queréis tener visión de la disponibilidad de involucración de la empresa, el gasto o factura que es elegible, ¿qué desglose se solicita también con disponibilidad de personas? Bueno, sí, la factura va a provenir, el que no va a facturar va a ser el agente del BDIH. Que, bueno, si en la factura no lo quiere desglosar, no importa, pero si no lo desglosa en la factura, donde sí lo tiene que desglosar es en la... sí que lo va a tener que desglosar es en la oferta y luego que va a haber que tiene que haber una liquidación, es decir, cuando se liquide la subvención va a haber que realizar un pequeño informe, un pequeño... eso, de los resultados del proyecto y de la... y justificación de la ejecución. Ahí sí que va a tener que venir, pero bueno, lo pueden hacer en forma... en forma de... en el informe y que luego la factura no esté desglosada o sí, pero vamos a decir, en algún momento sí que tenemos que saber cuál ha sido la ejecución y cuál ha sido la... digamos, las horas empleadas en realizar el proyecto. No hay más preguntas, ¿no Irene? Parece que no, Susana. Muchas gracias a todos. Yo os quería comentar que os enviaremos la grabación de este webinar para que la tengáis, la podáis volver a escuchar, compartirla y os vamos a enviar también un link al programa de ayudas y un link a un cuestionario para poder dirigir vuestras ideas específicamente hacia el coordinador correspondiente. Entonces, Susana también, Susana como coordinadora del programa de ayudas desde SPRI Iniciativas Estratégicas, es vuestra persona de contacto para todas las dudas que podáis tener desde ese punto de vista, pero para poder dirigir vuestras ideas hacia los diferentes nodos, bueno, pues tenéis esa herramienta también a vuestra disposición si no conocéis directamente a los coordinadores que también, por supuestísimo, podéis contactarles directamente. Es verdad, Irene, perdona, no me había acordado de que habíais introducido ese cuestionario, efectivamente, eso como comentaba Irene y os decía, eso no entiendo que algunas empresas estáis un poco, podéis estar partidas de, bueno, yo ahora aquí en contacto, entonces, bueno, pues eso, que eso se ha habilitado un pequeño formulario donde podéis poner un poco cuál es vuestra necesidad y nos pondríamos en contacto con vosotros para contactar con el coordinador. Y luego que veo que siga habiendo preguntas, sí, efectivamente, hay que desglosar, eso es la dedicación por centro, sí, por persona. Y, bueno, si tenéis alguna pregunta más así de viva voz, se admiten también, que ya hemos llegado al final de la presentación, si alguno más quiere comentar algo, preguntar algo, podéis hacerlo. Y si no, pues damos por finalizado el webinar, ¿no, Irene? Pues sí, si tenéis alguna pregunta, hacedla, por favor. Yo creo que, creo que no, que ya no hace más preguntas, antes, bueno, pues os agradecemos a todos vuestra asistencia y os animamos a participar y a presentar propuestas. Mucha suerte a todos. Bueno. Muchas gracias, Agur. Bueno, adiós. Los cargas con...